Convocatoria de becas de la UWC México para estudiar en el extranjero. Ricardo Bolsonaro, que estuvo ahí, esta pregunta, estuvo entrando por redes. ¿Becas al extranjero? Bueno, pues ahí está una opción. UWC México es un movimiento creado con el objetivo de unir a las naciones en pro de la paz y el desarrollo sustentable, viviendo grandes experiencias. Por ello se otorgan becas que quizá a su hijo le interesan. Las becas son para cursar los dos últimos años de la preparatoria en uno de los 17 colegios del Mundo Unido que hay en 16 países en los cinco continentes del mundo. 400 alumnos en México han asistido a alguno de estos colegios alrededor del mundo. Estas becas consisten en el apoyo económico dependiendo de las necesidades y las posibilidades de las familias para que los chicos puedan ir a uno de estos 17 colegios. Los chicos cubren la colegiatura y cubren los gastos asociados a la estancia de los chicos en el colegio, excepto los gastos personales. Estos son los requisitos. Son chicos que hayan nacido entre el primero de agosto del 2000 y el primero de agosto del 2002, que actualmente estén cursando el último año de secundaria o el primer año de bachillerato y que tengan un promedio mínimo de 8.5 en cualquiera de los años que estén cursando. Por favor, métanse a www.uwcmexico.org. Ahí están toda la información que necesitan, también en nuestras redes sociales. De verdad, anímense y compartan y difundan esta convocatoria para que más personas puedan enterarse y les aseguro que le van a estar cambiando la vida a alguien. Ricardo Solabac, a quien corresponda. Gracias, Marco Provencio, presidente del Consejo de la UWC México. Y si quieren las bases de la convocatoria, estén en www.uwcmexico.org. Ahí está el pantalla. Gracias.